A pocas semanas de que inician las festividades del Día de Muertos, los locatarios de diversos mercados de la capital oaxaqueña se han dado a la tarea de exponer lo mejor de sus productos para conmemorar estas fechas. Veamos la siguiente información. De yema, mantequilla, resobado o escarchado de azúcar, todos están listos para ser uno de los elementos indispensables en la ofrenda de nuestros difuntos. En los pasillos de los mercados, los comerciantes se han dado a la tarea de mostrar lo mejor de sus productos, piezas grandes, medianas y pequeñas, todos decorados con la tradicional carita, elemento que hace único el pan oaxaqueño. No, ya vienen en el pan, pero las tengo sueltas porque aquí mucho cliente busca porque lo hace en su casa y entonces, aunque lo hagan mal hecho eso, pero le ponen su carita. Sí, como no, así es. ¿Los costos del pan de muertos ahorita? Pues, el mini lo damos a tres por diez, luego sigue el otro que vale seis pesos, otro que cuesta doce pesos y así va hasta el de dos cincuenta, doscientos cincuenta. Y de a cuatro pesos, de a ocho, de a veinte, de a cuarenta, de a ochenta, hasta de cien pesos. Sí. ¿Qué es lo que más se lleva la gente? Pues el más económico es el de a veinte pesos, de a ocho. ¿Incrementan las ventas conforme pasan los días? Sí, bastante, sí, sí, se vende. Más que nada los días treinta, treinta y uno, primero y dos de noviembre. El pan de muertos remonta desde la época de la conquista. Sin embargo, para su elaboración, los españoles se basaron en los rituales prehispánicos. Hoy en día este se disfruta con bebidas calientes, champurrado, atole, café y para los más exigentes, una humeante taza de chocolate. Pese a que solo estamos a pocos días de que den pie las celebraciones del Día de Muertos, muchas personas no pierden la oportunidad de disfrutar de una pieza de pan en la casa, escuela, en el trabajo. Cualquier lugar es bueno para comenzar las celebraciones con un pan en la mano. Los precios de pan de muertos oscilan entre los cuatro y cien pesos según la variedad y su tamaño. Estos ya están a la venta hasta el día tres de noviembre del año en curso. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias!